Yo soy Adriana Guerrero Ahora me toca mirarte partir y hacerme loco Pudo más tu familia que tú me he dado cuenta Ahora me toca vendarme los ojos y aceptarlo Como si yo no supiera que tú estás muriendo por dentro Porque no quieres marcharte de mí, lo puedo vivir, lo siento Porque no quieres marcharte de mí, lo puedo vivir, lo siento Sé que te contaron, sé que te dijeron que te andré engañando Que ya no te quiero y que Dios los perdone porque te hace daño Sabes que te amo, pero estás creyendo Ay, me parece injusto que quieras terminar conmigo Me parece injusto, tú sabes cuánto te he querido No te detengas, si sientes que ella no te quiere Pero no te mientas, tú sabes que por mí te mueres Sé que te contaron, sé que te dijeron que te andré engañando Que ya no te quiero y que Dios los perdone porque te hacen daño Sabes que te amo, pero estás creyendo No te amo, pero estás creyendo Cecilia Gutiérrez y Felipe Velázquez de Medellín ¿Cómo vas a olvidar un amor de tantos años? ¿Cómo vas a borrar mis canciones de tu vida? ¿Cómo puedes mirarme y decirme no te amo? Como si tú no supieras que yo estoy muriendo por dentro Porque ahora quieres marcharte de mí, hiriendo mis sentimientos Porque ahora quieres marcharte de mí, hiriendo mis sentimientos Sé que te contaron, sé que te dijeron que te andré engañando Que ya no te quiero y que Dios los perdone porque te hacen daño Sabes que te amo, pero estás creyendo Ay, me parece injusto que quieras terminar conmigo Me parece injusto, tú sabes cuánto te he querido Y no te detengas, si sientes que ella no me quiere Pero no te mientas, tú sabes que por mí te muere Sé que te contaron, sé que te dijeron Que te ando engañando, que ya no te quiero Y que Dios los perdone porque te hacen daño Sabes que te amo, pero estás creyendo Y fue que te contaron, fue que te dijeron Que te ando engañando, que ya no te quiero Y que Dios los perdone porque te hacen daño Sabes que te amo, pero estás creyendo Y fue que te contaron, fue que te dijeron Que te ando engañando, que ya no te quiero Y que Dios los perdone porque te hacen daño Sabes que te amo